La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.horaconelcorazonradio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo miércoles 7 de febrero de 2018 quinta semana del tiempo ordinario hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén bendito eres señor enséñame tus leyes antífona correspondiente al salmo 118 cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti bendito eres señor enséñame tus leyes mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas medito tus decretos y me fijo en tus sendas tu voluntad es mi delicia no olvidaré tus palabras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito eres señor enséñame tus leyes mis pies estuvieron firmes en tus caminos señor antífona del salmo 16 primera estrofa dios esperanza del inocente perseguido señor escucha mi apelación atiende a mis clamores presta oído a mi súplica que en mis labios no hay engaño emane de ti la sentencia miren tus ojos la rectitud aunque sondees mi corazón visitándolo de noche aunque me pruebes al fuego no encontrarás malicia en mí mi boca no ha faltado como suelen los hombres según tus mandatos yo me he mantenido en la senda establecida mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pies yo te invoco porque tú me respondes dios mío inclina el oído y escucha mis palabras muestra las maravillas de tu misericordia tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha guárdame como a las niñas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me asaltan del enemigo mortal que me cerca gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis pies estuvieron firmes en tus caminos señor levántate señor y líbrame antífona del salmo 16 segunda estrofa han cerrado sus entrañas y hablan con boca arrogante ya me rodean sus pasos se hacen guiños para derribarme como un león ávido de presa como un cachorro agazapado en su escondijo levántate señor hazle frente doblegalo que tu espada me libre del malvado y tu mano señor de los mortales mortales de este mundo sea su lote esta vida de tu despensa les llenarás el vientre se saciarán sus hijos y dejarán a sus pequeños lo que sobra pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor y líbrame lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo primero con ánimo dispuesto y vigilante poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando jesucristo se manifieste como hijos obedientes no os amoldéis a las pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia enséñame señor tus caminos instruyeme en tus sendas oremos señor padre santo dios fiel tú que enviaste el espíritu santo prometido para que congregara a los hombres que el pecado había disgregado ayúdanos a hacer en medio de nuestros hermanos fermento de unidad y de paz por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén para mí santo me do cante al cero Amén.